Revolución de los Chihuahuas. La Revolución de los Chihuahuas fue un levantamiento armado contra el gobierno autoritario del primer presidente y fundador del Ecuador, Juan José Flores. El político y militar de origen venezolano Juan José Flores lideró el 13 de mayo de 1830 un movimiento separatista destinado a separar el Distrito del Sur de la República de Colombia, conformándose el Estado del Ecuador. Una asamblea constituyente reunida en Riobamba promulgó la primera constitución de 1830. El gobierno del primer presidente del Ecuador provocó muy prontamente la desilusión de la población ecuatoriana, los abusos de los jefes militares extranjeros, la dilapidación de los fondos públicos del Estado, el incumplimiento en el pago de los salarios de los rangos inferiores del ejército, El desprecio que Juan José Flores desprendía a las familias de la antigua aristocracia colonial de la capital Quito y la derrota del Ecuador en la Guerra del Cauca de 1832 provocaron la organización de grupos de oposición. En este contexto nacería en 1833 la Sociedad Nacionalista del Quiteño Libre fundada en Quito conformada por militares, intelectuales y aristócratas terratenientes ecuatorianos. A partir del 12 de mayo de ese mismo año un periódico al que llamaron el Quiteño Libre. Uno de los escritores del periódico fue Pedro Moncayo. El periódico de esencia nacionalista y antimilitarista duró desde el 12 de mayo de 1833 hasta el 14 de septiembre de 1833. El objetivo del periódico era denunciar los errores del gobierno, la dilapidación del tesoro en los partidarios del gobierno, principalmente altos mandos del ejército, exponer a la opinión pública la inercia del gobierno en castigar la falsificación de la moneda y los abusos de poder de los gobernadores extranjeros en las provincias. El Quiteño Libre aprovechando la renovación parcial del Congreso en 1833 promovió la candidatura de Vicente Rocafuerte y resultó elegido diputado por la provincia de Pichincha. Reunido el Congreso del que no participó Vicente Rocafuerte por encontrarse enfermo, el gobierno floreano pidió facultades extraordinarias ya que, según afirmaba, la paz pública estaba amenazada por una inminente revolución. Luego de un debate parlamentario acalorado, las facultades extraordinarias fueron concedidas. Con el otorgamiento de poderes dictatoriales, se procedió a clausurar la sociedad del El Quiteño Libre. Los miembros Pedro Moncayo y Roberto de Azcázubi fueron apresados con orden de destierro logrando los restantes miembros esconderse. Estalla la revolución en Guayaquil. Los miembros restantes del Quiteño Libre tuvieron participación directa en la revolución militar antifloreana que el 12 de octubre de 1833 estalló en Guayaquil dirigida por el comandante militar Pedro Mena que ejercía el cargo de jefe de la guarnición y que proclamó la jefatura suprema de Vicente Rocafuerte que fue liberado cuando era conducido al destierro por el gobierno. El comandante Pedro Mena había destacado en Babaoyo una unidad militar de 100 hombres. El coronel Juan Otamendi llegó a dicha población la noche del 20 de noviembre de 1833, se enfrentó a los revolucionarios y luego de breve combate sometió, hizo prisionero y dispersó al resto de facciosos. Despejado el camino, el presidente Flores inició la marcha hacia Guayaquil. El 24 de noviembre de 1833 se iniciaba la operación contra Guayaquil donde las fuerzas gobernistas logran conquistar la ciudad. Acosados por Flores, Rocafuerte y Mena se refugiaron en la isla Puna donde establecieron su cuartel general, contando con la poderosa fragata, Colombia, que apoyó el bloqueo naval que ordenó Rocafuerte al Golfo de Guayaquil el 20 de diciembre de 1833. Ecuadorianos que habían emigrado a la República de la Nueva Granada luego de la masacre de la noche del 19 de octubre de 1833, incentivados por los enfrentamientos suscitados en Guayaquil, organizan un grupo armado para retornar al país. Entre los principales cabecillas de esta nueva fracción revolucionaria destacaban el general José María Saenz y Manuel de Azcázubi. El pequeño ejército de Saenz sería derrotado y capturado. Sus miembros y su jefe finalmente fueron asesinados el 23 de abril de 1834, mientras Vicente Rocafuerte viajaba a la República del Perú con la intención de conseguir apoyo para continuar la revolución. El 12 de junio de 1834 estalla en Ibarra y Otavalo la revolución que proclama la Jefatura Suprema de José Félix Valdivieso que inmediatamente fue respaldada por todos los pueblos del interior que reconocieron y aceptaron su autoridad. La noche del 18 de junio de 1834, mediante audaz golpe de mano, fue capturado en la isla de Puna y conducido a un cuartel de Guayaquil el caudillo Vicente Rocafuerte. Las conversaciones y tratativas que siguieron dieron como resultado la alianza política de Flores y Rocafuerte con el objetivo de eliminar la amenaza de José Félix Valdivieso cuyo ejército acababa de conquistar la capital. Con la alianza Rocafuerte-Flores, este como jefe del ejército, aquel como jefe supremo y con la proclamación de José Félix Valdivieso en Quito, se establecían dos grupos político-militares definidos, los llamados Restauradores Valdivieso y los Convencionales Flores. Valdivieso convocó a una asamblea constituyente que se reunió en Quito el 7 de enero de 1835, entregó al general Isidoro Barriga el mando de su ejército para impedir el avance de Flores contra la capital ante la inminente guerra civil. Barriga marchó hacia la costa llegando hasta Babaoyo donde se produjo el encuentro con las tropas enemigas. Finalmente tras varios movimientos el enfrentamiento decisivo se libró el 18 de enero de 1835 cerca de Ambato, donde las fuerzas convencionales derrotaron a los Restauradores en la sangrienta batalla de Miñarica. Después del sangriento episodio de Miñarica, Flores entraba en Quito el 23 de enero de 1835, presionando de inmediato la proclamación de Vicente Rocafuerte como jefe supremo del país, a despecho de Valdivieso y sus partidarios que escapaban aterrorizados a la vecina República de Nueva Granada debido a la orden que recibió el coronel Fernando Ayarsa de capturar y castigar a los miembros del régimen político caído. Allanado el camino llegó Rocafuerte a la capital el 20 de abril del mismo año. El 22 de junio de 1835 se instaló una nueva asamblea constituyente en Ambato, cuyos miembros por mayoría lo eligieron como presidente constitucional de la República del Ecuador para un periodo de cuatro años y de paso dictaron la nueva constitución que regirá los destinos del país. ¡Gracias por ver el video!